Muy buenas gente, bienvenidos al capítulo número 50 de Empyreo Galactic Survival. Bueno, estamos en esta base enemiga en este planeta totalmente inhóspito en el que raideamos pues esta, ¿cómo se llama esta base? Esta Colony Command Center en el capítulo pasado. Nos pegamos un raideo brutal de esta base en nuestra búsqueda de zona legado brutal. Entramos en zona legado en el último capítulo. Por fin, una vez de habernos hecho el escudo de tier superior, el escudo que nos da 60.000, por aquí de hecho no lo tendré ni agrupado, este bastión sí, el generator, nos hicimos en el capítulo pasado después de toda la serie, 60.000 de escudo nos da como dos veces y media la capacidad del escudo vanila, o sea, quedamos bien, eso sí, para recargarse, tirar la misma vida, pero bueno, es lo que tenemos, vamos a agrupar esto. Entonces, me habéis dicho entre tres personas, creo que tres habéis sido los que me habéis echado una mano, nosotros nos metimos en zona legado, vamos a tirar de mapa, ¿vale? Nos metimos aquí en zona de, vamos a poner territorios, en zona de legado, con idea de buscar, pues, zona realmente donde haya NPCs de legado, zona legado home, vamos a llamarlo, ¿no? La cosa es que nos metimos en el capítulo pasado, nos tiramos aquí bastantes estrellas de avance, estuvimos mirando y no encontramos ningún planeta dentro de estos sistemas, el oro alfa, el ABT, nos vinimos, no me acuerdo desde cuán nos vinimos, pero bueno, nos vinimos por aquí, y no encontramos realmente presencia de legado, estuvimos haciendo algunos raideos y tal, pero no eran legado. Entonces, me habéis dicho que para ir a legado, el amigo Guardian, el amigo Marlon, Javier Correa, el amigo Katim, legado home debe ser un sistema, un sistema, es decir, una estrella de color verde, ¿vale? color verde muy visual en el centro del cogollo de la zona legado. Entonces, si el cogollo de la zona legado es esto, lo vemos claramente, es la pompa verde brutal, pues el centro, en el centro tiene que haber una estrella de color verde. ¿Cómo vemos la estrella de color verde? Ahí es donde la matan, pues nada más que hay que quitarlo de territorios, ¿vale? quitamos sistemas, quitemos líneas de salto, quitamos todo, y en esta maraña de sistemas de estrellas hay que ir a buscar la verde, que la se ve desde aquí. ¿Veis ahí que hay una verde, no? Bueno, pues esa verde debe ser, creo, según me habéis comentado, me mandaste alguna captura incluso, mil gracias, sois unos auténticos cracks. Vale, ahora se me ha ido un poquito. Ahí vemos la estrella verde, esta estrella, esta verde debe ser la estrella del sistema de legado home. No se llama exactamente así, pero deben ir un poquito por ahí los tiros. Vamos a poner entonces sistemas nombres y vamos a localizarlo, ¿vale? Es este, vamos a ver, joder, madre mía, ahora con el zoom lo tenemos un poquito complicado. Vamos a ir un poquito para atrás, a ver si ubicamos, ubicamos perfectamente y que me nos salga el nombre, claro, ahora me he ido un poquito de varetas, me he ido un poquito, me he ido un poquito de zoom y tenía que haberle. Vamos a ver si, vamos a ver si consigo. Venga, va aquí un poquito para adelante. Es que claro, una cosa es el zoom y otra cosa es el movimiento, ¿vale? Vale, 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 estamos, estamos, estamos. Ahí está, ahí está. La tenemos. Entonces, la estrella es poro. Sistema O1A, alfa, ¿vale? Entonces, supuestamente esta estrella ya es el sistema de legado home. La idea es la siguiente. Por supuesto, fijamos objetivo, ya nos dejamos de historias, espero que haya fijado bien. Eh, no, y Cici, y Cici Sector. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo primero es salir aquí del planeta, porque este planeta ya hemos visto, que vale, está muy bien. Nos podemos encontrar cositas que aún no hemos visto y demás, pero no es nada de legado, ¿vale? Lo vimos, que le metíamos aquí de escáner del planeta. Bueno, pues aquí fue llegar y besar el santo, porque la verdad es que la base que nos reidiamos fue brutal. Sí que tenemos más cosas, pero no son de legado ninguna de ellas. Vale, entonces vamos a parar por aquí y desde aquí nos orientamos en dirección a ese sistema poro, que yo no sé si lo he ubicado, creo que no lo he fijado. Bien, vamos a fijar el sistema poro. Vámonos para allá, por la estrella verde nuevamente. Esta, 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 a ver si la fijo bien, por favor. Poro, 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 quieto. Para, 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 poro. Ahí un poco más. Madre mía, si nos está costando. Ahí, ahora, ahora, ahora te tengo. Ahora te tengo, poro. Fijamos objetivo, 84,7 años luz. Podemos saltarlo sin ningún problema, supuestamente. Ahí tenemos poro, 84,7. Momento hiper épico, hiper épico, porque estamos llegando al final de la serie. Y este sistema probablemente, si realmente cuando lleguemos, vemos que es un sistema de legado home, o sea, que hay batalla brutal, sea el final de la serie, pase lo que pase, para bien o para mal, ¿vale? Pedazo de estrella, literalmente verde, sí que, sí que es literalmente verde la estrella. Vale, entonces, hemos llegado a un nuevo sistema poro. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos? Solo tenemos de estas mierdas, pero ¿esto qué va a ser? ¿Todo tema espacial? La cefitán. ¿Esto tiene una señal? Ah, ¿y por qué? Vale, me he perdido un capítulo, gente. ¿Por qué estos sistemas tienen la señal de peligro aquí? Fíjate, fugón. Tiene una señal de peligro. La cefitán también. Y beta 3828 también. Por otro lado, ah, sí que tenemos algún planeta, ¿eh? ¿Y esta? Leureth. Vale. No tengo ni idea lo que significa a estas alturas el símbolo este. No sé si esto es nuevo o es que no lo recuerdo. O esto es así. Es que a estos sistemas no solemos ir. Me suelo centrar en planetas. Entonces, veo que el sistema legado HOM, supuesto poro legado HOM, solo tiene tres planetas. Es decir, tenemos el planeta Sigdo y dos lunas. Vale, pues yo creo que lo suyo sería irnos directos a Sigdo. Voy a seleccionarle Sigdo. No vamos a ir a Sigdo. Toma por culo bicicleta. O sea, lo más gordo lo primero. Vale, vamos a ir a lo más gordo. Nos vamos al... Vale, a ver, por favor. Céntrate, céntrate un poquito en la vida. Vamos al planeta Sigdo Sector. Nos pegamos el buen saltito. En cuanto lleguemos, vamos a hacernos allí un guardadito. Que me conozco. Entonces, entramos en un sistema... ¿Cómo se llamaría? Terciario, triario, un sistema triple. Un sistema de un planeta y dos lunas. En el que... ¡Vole! ¡Vole, vale, vale! Se ve estructura desde aquí. Vale, y la otra... ¡Hostia! Vale, vale, vale. Legacy y Tron Laser ya nos vienen a dar la bienvenida. A ver, no quiero en principio, en principio... Si no voy a batalla espacial, no quiero batalla espacial. ¿Vale? No quiero... De momento voy a ir para adelante a full. Si no quiero centrarme en algo de tema espacial, vamos al tema planetario. Ya sabéis lo gordo. No quiero liarme con esas batallas. Porque desperdiciamos un montonazo de munición. Que luego es caro de hacer. Entonces, hemos llegado a esta parte. Y tenemos... Ah, detrás tenemos la otra luna. O sea, el planeta principal casi es más pequeño que esta luna. Que la tenemos detrás. Oh, sí. Mira, allí detrás, arriba, tenemos la otra luna. Pero mola porque son planetas diferentes. Que desde el propio espacio se ve... Pues la... Como si hubiese ciudades gigantes o estructuras gigantes, ¿no? Bastante guapo. Pues, bueno. Lo dicho. Tenemos un planeta y tenemos dos lunas. ¿Cómo vamos a plantear este final de serie? Final de serie, en principio... Bueno, los cúmulos de asteroides esos que hemos visto. Ya veremos. Porque no sé si algunos sabréis lo que significa el simbolito de peligro. Pero, en principio, en estos planetas... Este planeta y estas dos lunas. Quiero reidármelos entero. Ese sería el objetivo. Espero llegar. Y que haya meneo. ¿Vale? Entiendo, entiendo que sois los maestros. Y que si me habéis dicho que tengo que venir aquí... Vale, vale, vale. Ya veo, ya veo. Hostia, pues ya empezamos. Hostia, pues ya empezamos. Ahí... ¡Oh, hostia! Es otra base. Vale, vale, vale. Quieto, quieto, quieto. Quieto, frena. Que no me disparan aquí. Que quiero pegarme la explicación. Vamos a ver. Vamos a meter un escáneo a lo primero. ¡Vale, vio, 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 vio! ¿Pero qué forma de venirse arriba? ¡Hostias, chaval! Gravitational Inestability. Un Gno Artifact. Quantum Relay. Vale, 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 vale. Charged Helix. Son cosas que no conocemos. Pero veo que hay mucha cosa repetida. Muchos Charged Helix. ¿Esto qué es? The Corruptor. ¡Hostias! Vale, vamos a hacer una cosa. Os lo explico antes de ponernos al lío. Vamos a hacer una cosa en la serie. Lo primero es guardar, ¿vale? Lo primero he llegado aquí es guardar. He guardado base. Aquí del inicio la zona legado. Entonces vamos a ir raideando. En principio todo lo que nos encontremos por delante y yo me iré apuntando el nombre de la estructura para no ir repitiendo todas las estructuras como solemos hacer. Entonces vamos a hacer una especie de chequeo de todas las estructuras. Por ejemplo, nos hemos encontrado aquí entre pecho y espalda un Gravitational Inestability. Que al principio está debajo nuestro. Pues vamos a ir a por ello. Entonces, el primer Gravitational Inestability que nos encontremos nos lo raideamos. Vemos cómo es. Y si... Mira, mira. Es que no hay uno. Hay dos, tú. ¡Hostias! Es que no hay uno. Hay dos. Espérate. Este es uno. Y este es otro. ¿Y esto qué es? Deposito de Pentaxid. Un Gnome Structure. Bueno, vamos a ir viendo todos. Entonces, si por ejemplo aquí hay dos de inestabilidad gravitacional de esta. Pues... ¡Hostia! Si, allí hay más. Allí hay otro temazo gordo. Infector. Vale, pues entonces la idea... Bueno, no. Nos están disparando. Mal, 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 mal. Nos están disparando. Yo tengo las torretas puestas. Pero claro, nos disparan de a tomar por saco. Y nosotros tenemos muy poco rango en planetas. Y esto tiene escudo. Vale, esto no tiene... A ver. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no disparo, tío? ¿Por qué no disparo? Si estoy pegado a la base. Debería estar disparando el no. Ah, me están metiendo. Me están bajando el escudo. Bueno, no sé cómo voy a poder raidearme esto. Porque esto está... Es una estructura voladora. Con la tontería 87% de escudo. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero vamos a ver por qué no estoy disparando. No entiendo nada. En serio que no estoy todavía en rango. Ahí estoy viendo algo que está dando vol... Es una puta bolita. Es una bolita pequeña que es un láser. Que me está destrozando. ¿Por qué no disparo? No entiendo nada. Vamos a ver. Eh, principal. Tengo... Ahora se pone a disparar. Tócate la cebolleta. O sea... Media hora han tardado en ponerse a disparar mis torretas. Les ha costado, eh. Oye, igual, tío. Vamos aquí medio minuto. Y por rango... Vale, ahora... Amigo, vale. Ahora han petado. Era como dos torretas de las circulares. Una encima y otra de abajo. En plan esférico. Vale, vale, vale. Ahora se lían. Ahora se lían ahí. Ahora se lían. Pero igual ahora ya no me interesa que te líes. Entonces, la movida... Ah, es que tiene otra igual debajo. Espera, espera, espera. Pero ¿por qué? Ahora de repente... Fíjate, ya te digo. Por rango sí que daba. Mira, mira. Se están liando con la de abajo. Vale, vale. Pues rompenme la de abajo. Rompeme... Sí, sí. Rompeme la de abajo. No sé, Juna. Venga, 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 venga. Yo creo que falta poco para la de abajo. Si os fijáis, creo que de abajo había otra esfera de esas. Que eran dos torretas. Y ha petado una de ellas. ¿Qué dices, tío? No, no petas la otra. Vamos a bajar un poco más. Estamos con la panza. Qué difícil de ver es esto. Estamos con la panza, ¿eh? Intentando darle... Darme un segundito. Ya que están disparando ahí, nos reventamos. Es como que no. Es como que no, Atiza. Porque estamos disparando pocas. Con pocas torretas. Ahora, ahora, ahora. Ahora lo hemos pillado bien. Vale, entonces. Tenemos esta primera estructura que hemos dicho. Volvemos a la interfaz. Voy a apuntármelo, ¿vale? Con vuestro permiso. Vamos a ir desde este pelo. Gravitational. Y vamos a ir viendo todo. Gravitational. Inestability. No. Instability. 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 Bien. Primera estructura de legado. Que te pone ahí de legacy. No tenía escudo. Pero la complicación aquí es que está volando. Podríamos hacer dos cosas. O dejar la nave aquí tal cual. Que no sería una mala. O si no, venirnos en la minera. A ver, lo suyo sería intentar dejar aquí la nave. Va a consumir bastante. Va a consumir bastante. Yo tampoco creo que esta base... Tampoco parece tan tan grande, ¿no? Tampoco creo que nos tiramos aquí tres horas. Entonces, voy a intentar dejar aquí la nave. A ver, más o menos estacionada. Ah, es que no puedo bajar, ¿eh? No puedo bajar por los... Vale, voy a tener que hacerlo de culo. De culo. Pues lo hacemos de culo. Ningún problema. Lo hacemos de culo por el... Por tema de los señuelos. No me permite la típica. Vale. Me están disparando. Me está disparando alguna torreta. Mal rollo. Me está disparando alguna torreta. Y si es torreta de las pequeñitas, no voy a poder reventarla. O sí. O soy yo. O soy yo. O soy yo el que estoy... O soy yo el que estoy disparando. Espérate. Ah, que soy yo. Ah, que son mis centinelas. Ah, que son mis centinelas que están disparando. Vale, mis centinelas estarán por ahí volviéndose locas. A ver, en principio. Creo que aquí... Creo que aquí podemos dejar la nave bastante bien. Estoy intentando hacer maniobras, gente. ¿Vale? Estoy intentando hacer maniobras. Que esto es un poco locura. Creo que podemos dejar la nave bastante... Enfilada en esa especie de saliente, ¿no? Vamos a ver. Es que claro, luego hay que llegar de jetpack, gente. Hay que dejarla aniquelada. Porque de jetpack, el saltito que dices, que no es nada de distancia. Luego te plantas ahí y son 10 metros que no llegas o que el personaje se patina. O ya sabéis que lo que te surja. Ahí está. Creo que está. Creo que ahí está bastante nickelation. Ahí está aniquelada. Está aniquelada la nave ahí. Si no se me mueve, vamos bien. Lo único, mis torretas están volviéndose locas contra probablemente alguna torreta interior que esté defendida por bloque. Entonces voy a parar las torretas. Vamos a parar las torretas. Que no disparen. Como nos vengan drones y el copón, la tenemos. Habrá que volver a toda leche a activar las torretas. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, condiciones del planeta. Antes de salir. Dificultad del planeta extremo. ¿Vale? Pues vamos de lujo porque hemos encontrado planeta, legado, dificultad extremo. Me mola. Poca gravedad. Ojo. ¿Vale? Así que no nos hemos encontrado la gravedad esta de 4G. Por lo menos en este planeta. Bien. Tenemos un poco de radiación que se aguanta perfectamente. Y la armadura que llevamos. Salte por aquí. La armadura que llevamos es la misma del capítulo pasado. Que no la he ni siquiera tenido que reparar. Con dos de escudo. Lo típico. Tenemos la armadura. Recordemos. Tenemos la armadura de... La épica. ¿Vale? Las armas exactamente igual que como las teníamos. Hostia. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Entonces. Tenemos la armadura épica. Pero de momento. Si no me hace falta. Pues tiraremos con la que... Con esta. Que vamos. También bien. ¿Vale? También vamos con... Con los refuerzos bastante bien. Bueno. Vamos a poder acceder desde aquí. Estoy bastante acojonado. Vamos a permitirme. Esto es como una especie de final de serie. Estos no sé cuántos capítulos vendrán aquí. Yo calculo que 3-4 capítulos. No sé a lo que le queda a la serie. Los raideos de este sistema. Estos 3 planetas lunas. Entonces hay que tomárselo con calma. Porque esto es el punto de inicio. El punto de inicio de... El final... De los legado. O del final de Iker. Una de dos. El final de los legado. El final de Iker. ¿Vale? Entonces. Estoy en esta plataforma. Que no me dispara a nadie. Me gusta el tema. Mi nave está ahí. No me gusta ese tema. Vale. Tormenta. Rayos. Lo que quieras. Y aquí. Tenemos puerta. Hostia. Dame luz. Tenemos puerta. Vale. Estupendo. Luego otro tema. Es que llevo días sin tocar Empirion. Porque ya sabéis que estaba enfermo. Sin tocar nada del ordenador. ¿Vale? Del PC. No, no, no. Vale, vale, vale. Espérate, espérate. Dame de esta. Dame de esta. Dame de esta. Y te la comes. Vale. No, no, ni todo, ni todo. Hostia, no me quiero caer, ¿eh? Vamos aquí a regular. ¿Vale? Se caen, se caen, se caen. Todos abajo. Todos abajo. Toma por culo. Bueno, pues mientras te quedes ahí. Te beba Caluti. Venga. Ven para aquí. Vale. Te vas para abajo. Te has ido. Bueno, pues mientras se vayan para abajo no hay ningún problema. Igual luego vuelven a subir. Y nos dan la lata cuando no interesa. Pero bueno. Hostias, 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 hostias. Ya empezamos. Ya empezamos. Me he comido, me he comido el pepinardo en todos los morros. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, no te caigas. Vale. Hemos empezado con tensión. Los rematamos por si acaso. Veo una torreta desde aquí en el interior. Pero esa torreta, ojo. Por algún extraño motivo. No me está disparando. Vale. Hay que estar muy atento a que no vengan drones, ¿eh, gente? Ah, vale. La torreta está como en otra especie. O en otra sala. Vale. Tenemos spawner, entonces. Reventamos ese spawner, que ya estaba a medio pelo. Y accedemos. ¿De aquí accedemos? Entonces, de aquí sí podemos acceder a la mitad más o menos. Calculo yo. Eso es. Justo es la zona central de esta especie, como de doble pirámide. No sé cómo definirlos. Como una especie de diamante. Entonces, la idea es meternos aquí. Yo qué sé. Si podemos tirar para arriba, para arriba. Y si podemos tirar para abajo, para abajo. Pero si hacemos primero para arriba, luego habrá que hacer para abajo. Y a la inversa. Es lo que nos va surgiendo. Estoy acojonado, no. Lo siguiente. Vale. Por aquí me van a salir, bichos. Lo sabe Rita. Ya oigo de todo. Vale. Vamos a hacernos fuertes un botón. Looteamos. Empezamos. Cuidado. No, no, no. Estoy un poquito frío. No, no os lo digo. Estoy un poquito frío, ¿eh? Tía sin tocar Epirion. Así que cuidado. Un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia. Ya me he bajado ahí la salud. Cuidado. Vamos a meteros unas vendas. Hostia, ¿qué nivel son estos? Son nivel 10, ¿no? Son nivel 10. Son nivel 10. Se nota. Se nota. Esto creo que es nivel máximo, creo. No sé si tenemos más nivel en algún lado. Esto ya es nivel máximo. Legado. Jugando en single player. En legado. En reforje Eden. Creo que esto es lo más hardcore que nos vamos a encontrar. Otro botón. Otro botón. ¿Y qué tenemos? Vale. Nos tenemos aquí. Estamos enlazados a nuestro contenedor. Pues todo para adentro. Joder, los ruidos, tío. Los ruidos me vuelen loco. A ver. Un botón, tío. Un botón. Y ahí he visto otro botón. ¿Tú qué tienes? Lo típico. Lo típico. Lo de los looteos es lo típico. Vale. De aquí. Ahí no podemos bajar. Tenemos esta puerta. Vale. Pues digo yo. Digo yo que habrá que darle. A los dos botones. Digo yo. Ah, vale. Eso es la persiana. Este ya lo habíamos visto, ¿no? Pues. Uno de los botones era la persiana. Ah, y el otro la puerta. Se nos ha abierto aquella puerta. Vale. Persiana y puerta. Bueno, pues bien. De cara. De cara. Así que hemos empezado bajando. Y de aquí nos va. Buah, ya me acuerdo de algo similar de esto. Hostias, la torreta. Buah, me acuerdo de algo similar de esto. ¿Qué infierno fue? Fue realmente difícil esta base. Qué susto, qué susto, qué susto. Hostias. No me jodas los gordos estos. Pero ¿cómo corren? ¿Cómo corren los supervisores estos? He visto otro. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo cómo se me llen. Ya me ha jodido algo. Ya me ha metido algo. ¿Qué me ha metido? ¿Qué es esto? Herida infectada. Una de estas me sirve, lo sé. Herida infectada. Ah, pues no. Vale. Herida infectada. Pues me tengo que meter. Igual tendría que ir incluso a mi base. Pero bueno, por no perder tiempo. Herida infectada. Esta. Vale. Uy, de hecho, bol. ¿Cómo me han puesto en un momento estos listos? Vamos a pillarnos todo de aquí y todo de aquí. Esto es una zona bastante complicada. Vamos a ver si vemos, vale, la torreta. La torreta que antes me la he comido. La torreta hay que darle lo suyo. Ahí. A esa torreta de arriba. Uno, dos. Revienta. Muy bien. Entonces, esta es una plataforma central. Un nivel central desde el cual tiramos o para arriba o para abajo. Dale. Esto simplemente ha sido la entradita. Vale, venir. Venir. Que lo sabía que queríais venir. Lo sabía que queríais venir. No, no, no. Pero ¿por qué se va? Pero ¿por qué se va la escopeta así de varetas? Me despista, montón. Cuando se va la escopeta así de varetas. Vamos. Y cada uno es un triunfo. Hay que estar muy atentos a... Vamos a recargar el gordo. Recargame este, por favor. Que se me había quedado sin munición. Hay que estar muy atentos a los spawners. Es vital. No veo... Ah, sí, sí. Hay un spawner. He visto un spawner por allí. Y eso son puertas. Allí hay puertas que se abren. Allí hay puertas que se abren. En este lado también. Hostia, puta, qué susto. Me cago en Dios. Qué puto susto. Qué puto susto. Si no mueres. Si no mueres. Joder, qué susto me he dado. Por Dios. Me ha aparecido en los morros, gente. Pero ¿qué es esto? Esto no se puede hacer. Que estoy todavía convaleciente. Me paso de pulsaciones aquí con repentinitis y la hostia. Venga, va. Vamos a continuar. ¿De dónde me ha aparecido? Me ha aparecido otra vez este en todo el morro. ¿Otra vez? Bueno, a ver. Vamos a verificar que no tengamos torretas. Otro. 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 Es que casi me la lía este. Casi me la lía. Joder. En serio. Bueno, los luteos les van a dar un poco por el saco. Vale, ya os lo digo. Me van a salir más. Oye, gente. No terminan de salir. Es que, claro, el problema aquí es ese. Que como no te paren de salir, no avanzas. Pues va a ser el contenido capítulo. Va a ser este. ¿Vale, gente? Porque esto me parece que va a ser la hostia. Daros cuenta que esta es la dificultad máxima que nos vamos a encontrar en Empirion. Lo máximo. Que yo sepa, no hay más dificultad. ¿Vale? Igual me estoy equivocado. No lo sé. Vale, vale, vale. No, 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 no. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde me disparan? ¿De dónde me disparan? He abierto algo. He canelao. He canelao. Porque he abierto algo. Me he confiado. Y al abrir, y al abrir esto, ¿de dónde, hostias, me han disparado? O sea, abres eso y te atacan de otro lado. ¡Ah, mía, qué sucios! La torreta en el otro lado. Vale, ya te he visto, majo. Ya te he visto. Te he visto dónde estabas. Te he visto que estabas ahí. Vamos, vale. Te he visto ahí, vale. Pero lo que no sé es si esta torreta sucia ha salido en el momento en el que yo he pulsado el botón. O ya estaba ahí justo. ¿Puede ser que estuviese ya ahí? No tengo ni idea. Los ruidos me están poniendo locos. Bueno, contenido de loot. ¡Buah, mira, mira, qué ricos! Muy buenos los nanites estos. Vamos a ir pillando todo esto en principio. Luego ya lo ordenaré yo. Pero los nanites esos que hemos pillado. Muy buen loot. ¿Vale? Muy, muy buen loot. Que en principio, si podemos ir haciendo las cosas de este pelo. Iré guardando la armadura épica. Mira este. Iré guardando la armadura épica. Iré guardando los nanites que tenemos bastantes ya en nuestra nave. Esperate, primero vamos a hacer la plataforma esta. Vamos a hacer los primeros todos los botones. Vale. Vale, píllame esto. Esto en principio... Bueno, venga, barritas, combustible, ¿vale? No es ninguna locura de loot. Aquí veo que cuando intentan subir... Aquí bastante meneo abajo. Pero cuando intentan subir se van cayendo por las escaleras, ¿vale? Como me mueva un poco y tal. No les pille bien. La irá en ese sentido. Deja un poco que desear. Y algunos te caen. Pero bueno. Que se caigan no significa que... No significa que hayan desaparecido. Mira, mira, mira. Un spawner. Hostias, spawner. Fuera. Bien, bien, bien. Los spawners fuera. Hay que... Hay que tumbarlos. Los spawners. Mira ese gordo. Mira ese gordo. Fuera también. Hay que ir quitándose todo lo posible. Esta puerta. Luego vamos a entrar en las puertas. Primero, los portones que se abren. Estos. Aquí, en este, tenemos bicho. Pues esto. A correr y a meterle. Vale. Tenemos dos bichos. Otro que me viene. Vale. Estupendo. Bien. Aquí... Ah, me he cargado. No. Aquí no había... Aquí no había contenedor. No, no, no. Aquí no había contenedor. No, porque si no habría quedado el loot en el suelo. A ver, por favor. Vamos a... Vamos a driblarle. Driblarle para aquí un poquito la vuelta. Vamos a buscarle aquí la vuelta. Estos son duros. Joder, esto es de este... De este nivel. De nivel 10. ¿Cómo cuesta matarlo? Hostia, qué susto. Joder. Ya me he metido. Ya me he metido. No sé si me he roto yo la pierna de saltar. O me ha roto... Me ha roto el bicho este, ¿no? ¡Vamos! Doscientos medios de salud. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, no te vicies. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado que no vamos bien. Joder, en serio. Hostia, estos son rápidos. Vale, me viene otro de estos. Mal, mal. Vamos, mal, mal, mal. Métete esto. Recula un poquito. Vamos a hacernos fuertes. Vamos a hacernos fuertes. Recárgame de todo. Vente para aquí, para atrás. Y les esperamos aquí. De hecho, recárgame también esta. Vamos aquí a la 13, 14. ¡Hostia, aquí! Me he quedado atascado. Bueno, 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 bueno. La 13, 14. Hace 15 y 16 les hemos ido. No sé cómo. ¿Qué pasa? No muere. No muere. No muere. Qué infierno. Muerto. Joder. Es que entre que no doy una. Y entre que tienen mogollón de vida los bichos estos. Bueno, a ver. Está súper guapo. Que pensaba que había muerto y no. Joder, fractura. Bueno, fractura. Fractura. Me tengo que meter este, si no me equivoco. Fractura, eso es. Pues me meto ese si hace falta. Aquí ya no vamos a reparar en gastos. Si hay que meterse chutes de esos, nos metemos. Vale, habíamos visto la puerta esta de los escorpiones. Y creo que nos queda la última de estas cuatro. De estas cuatro puertas. Vale. Que tiene contenedor. Estupendo. Bien, pillamos kit de traumatismos. Barra de titanio. Bien. Bien. Hemos hecho la entradita. No sé el tiempo que llevamos. Pero menudo test fast. Hemos hecho la entradita. Bueno, por cierto. Esto. El de las bombas este. Me fundo de estos. Me fundo de estos. Pero peor a velocidad. Vale. Creo que hemos empezado el capítulo con el cañón de plasma nuevo. A ver si me toca por fin un épico. Todas las series sin épicos. Y entonces. De esta plataforma. Tenemos puertas laterales. En este mismo nivel. Entonces vamos a mirarlas. Ah, este no se puede abrir. Pues le damos. Le damos cera de la nuestra. Uno, dos. Veo bichos. Tres, cuatro. A ver si hay suerte. Están aquí. Se lo comen. Tengo una explota. A ver si revienta. Dame los bichos. No. Sí, sí, sí. No, no. Hostia, hostia. Hostia, hostia. Cuidado. Hostia, cuidado. Cierra, cierra. 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 Cierrame ahí. No me cierra la puerta. No me cierra la puerta. Muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Corre, corre, corre. Corre por el otro lado. Trece, catorce. Y vamos. Bien. Hay que buscarles a estos. Joder, chaval. Vale. Otro. Vale, joder, chaval. A este nivel tenemos que andar de jugada máxima. Amigo, vale. Esto es otra. Amigo, esto es otra entrada. Vale, entonces veo que la base por cualquiera de los lados, de los cuatro lados, podríamos haber entrado. Cada lado tiene su spawn y su todo. Y cada lado tiene sus botones. Yo no sé si estos botones me pueden abrir algo más. Ah, hostias, además de... Me cago en la vida, tú. Que no paran de venir. A ver, por favor. Uy, con la escopeta no doy nada. Estoy, 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 estoy con la escopeta. No sé si soy yo, que son los putos Matrix estos. ¿O qué? Yo creo que es que tienen un montonazo de vida. Pero bueno, lo que os estaba comentando. Los botones de cada una de estas zonas. Vemos que hay un botón que nos abre a persiana. Pillamos el loot. Bueno, bastante mierda. Y vemos que hay otro botón que, en teoría, nos abre la puerta que acabamos de reventar. Pero como no sé si esos botones pueden ser futuros switches... Vale, en vez de reventar la puerta esta, gastar explosivos ahí, vamos a ir por fuera, reventando, o sea, abriendo normal por fuera. Vamos por fuera, taca, 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 hasta la siguiente puerta. Entonces esta sería la tercera puerta de cuatro. Efectivamente, aquí nos encontramos la típica bienvenida. Vale, la típica bienvenida. Vamos, joder, es que no muere ni para Dios. Es que no muere ni para Dios. No muere ni para Dios, tú. Son muy pesados. Vale, cállate. Cállate, cállate. No, no, ibas bien. Ibas bien, para qué reculas. Ibas bien, ahí, ahí. Vale. Hasta luego, Lucas. Ese ha caído también. Venga, joder, venga, más, más, vamos. Joder, chaval. Pero qué desfaz. No quiero saltar, no quiero saltar aquí, no quiero saltar aquí. Quiero meterles de lo suyo. Vale, a tomar por culo con la explosión, la onda expansiva. A freír espárragos. Vale, nos quedan por aquí uno de estos que se la come. Comete. Cometela, por favor. Otro escorpión de estos. Vale. Que no me quiero caer. Bueno, llevamos un buen rato dándole caña. Voy a guardar, que no me fío. Y ya sabéis que lo más lento que puedes hacer es tener un epic fail de los que son irrecuperables. Además, aquí, que me puedo caer hasta abajo. Y no tener un guardado, que me tendría que repetir todo hasta ahora. Vale, que esto es complicado repetírtelo. Te digo, os digo, sin morir, ¿vale? O sea, sin morir, hacerte esto. Por mucho, por mucha técnica 13-14 que apliques, no morir aquí es complicado, ¿eh? Ahora basta que lo diga para que muera. Suele ser lo habitual. Venga, cómete una de estas. Métete una bendita. Vamos bien. Ese está vivo, ¿no? Ese está vivo, sí. Vale. Ese es buque. Pues venga, ahí te quedas. Vale, entonces la tercera de las puertas, que es esta. Abrimos. Esto yo creo que al actuar estos botones te activa algún tipo de switch o algo. Este me da, bueno, algo de pentaxi. Bueno, bastante bien. Bastante bien la mierda. Abrimos puerta. Tenemos la tercera puerta abierta, que nos da al gran salón, que ya tenemos raideado. Y nos falta la última de las cuatro. Pues vamos a la última de las cuatro. Nos raideamos todo. Pulsamos todos los botones. Por si acaso luego esos botones, que no tengo ni idea, activasen algún tipo de switch. Vale, igual esos ocho botones. Si no los tienes activados, luego no se te abre yo qué sé. Una escotilla o no sé. Vale, vale, vale. Corre por aquí. Judo y chavalo. Aquí me puedo caer fácil, ¿eh? Por aquí me puedo caer fácil. Y ellos también. Y ellos se han quedado con la puerta. Se han quedado con la puerta. A ver, con la puerta. Venga, otra vez. Es claro, bien. Vamos, revienta ahí. Vamos. Es que no mueren con dos pepinazos, ¿eh? No. Mira, 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 mira. Necesitan tres. Necesitan tres o cuatro. Depende cómo les pilles el ángulo. Necesitan tres o cuatro bombazos. Mira ese. Uno. Y dos. Hombre, ese dos porque se las... Se lo ha comido. Estaba bugueado ahí con la esquina. Y se lo ha comido en todo el morro. Pero si no, eh... Se tienen que comer tres o cuatro. ¿Vale? No, hombre. No más de estos. No me fasties, hombre. 240 de salud. No, 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 no. No me mola nada. No me mola nada. No, no, no. No, no, no. Sube, 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 sube. Sube, sube. Sube y sal. Sube y sal. Sube y sal. Y métete esto. Uy, 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 uy. Vale, vale, vale. Hazte fuerte. Hazte fuerte. Recupera salud. No hay que morir. Hay que intentar no morir. Vale. Esa es la premisa fundamental en todo buen raideo. Intentar no morir porque cuando morimos nuestra armadura se va jodiendo. No, 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 no. Mal momento, mal momento, mal momento para recargar. Vale, lo tenemos aquí. Lo tenemos. No se ha caído. Qué pesados son, tío. Se caen. Y luego te vienen haciendo el puto... Te vienen haciendo el movimiento de caderas. Mira que hay un bicho. Que está esperando que le abramos el botoncito. Pues venga. Último botón de los ocho botones. A ver cuántos más nos vienen. Qué aburre. Cómo aburren. Cómo aburren estos. ¿Cuántos hemos matado ya? Estamos solo en nivel principal. ¿Qué me ha metido? ¿Qué me han metido? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de...? ¿Qué tipo de icono es este? Está sufriendo parásitos alienígenas y ataque de fiebre. Ah, muy bien. A ver, parásitos alienígenas. Joder, rápido, rápido. Parásitos alienígenas. Joder, venga. Aquí. Esto. Y ataque de fiebre con agua. No. ¿Tengo calor? ¿Por qué? Ah, porque estaba ahí al lado de algo. ¿Por qué tengo ataque de calor? Ah, por la fiebre. Ah, por la fiebre. Ah, amigo. Calor, fiebre. Voy a tomarme otra agua por si acaso. Pero me parece que este estado... Si no. Esto hay que esperar a que se te pase, ¿no? Eh, vamos a ver. Usa una inyección antitoxinas o un kit de desintoxicación. Inyección antitoxinas o kit de desintoxicación. Ah, eh. Va, vale. Pues con este. Ah, sí que me lo quito. Vale, me lo quito con el kit de desintoxicación. Vale, y incluso te lo pone. Muy bien. Bueno, pues hemos terminado el nivel central, el nivel principal, el nivel medio. Y creo que lo más claro de aquí a esta altura es tirar hacia abajo. Creo que lo suyo es tirar hacia abajo. Me suena... Voy a tirar de dron porque me suena que aquí teníamos ya torre... Buah, no te digo yo. Mira, mira. Mira. No, 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 no. Para aquí, no, para aquí. Ven para aquí. Ven para aquí. Vale. Pero claro, no es la única. Y va a estar muy mal de ángulo. Vale, muy mal de ángulo. ¿Qué me han metido? ¿Qué me han metido? ¿Qué me han metido? ¿Quién ha sido ese? ¿Quién me han metido? Joder, aquí no le damos. No te digo yo, no le damos. Y me han metido... No, 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 no. Joder, tú. Venga, no te caigas ahora, por favor. ¿Ves? Es que ahora te empiezan a subir los que antes estaban cayendo todo el rato. Y claro, abajo puede haber varios. No me jodas, que no mueren. No sé si en este punto es mejor bajar fuerte, bajar fuerte. ¿Y esto qué es, tío? Quemadura epidérmica. Venga. No sé si es mejor bajar fuerte. Y desde abajo intentar hacerse fuerte en algún punto, ¿eh? Voy a testear eso. Vale, pues igual no. Hostias, pues igual no, ¿eh? Hay mucho bicho gordo. Hostias. Hostias. Están todos ahí agazapados como... Como, como, como... Como ratas. He visto un spawner abajo. Aquel. Aquí no es pandas o con bromas, gente. Es decir, si veo algo lo tengo que reventar. Sí o sí. No voy a andarme con hostias. Vale. Pues esta pieza de base, no sé si ni lo vamos a hacer ni en un capítulo, ¿vale, gente? Ahí detrás hay una torreta, pero no le doy el ángulo. ¿Quién me da, tío? No me jodas. Me he caído, me he caído, me he caído. Me he caído. No, 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 no. Muy mal, muy mal. No, 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 no. No, 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 no. Métete esto, métete esto. Corre, por Dios. No me he tenido esa luz. Guau, cómo he librado, cómo he librado. Qué manera de librar. Por un puto alarguilucho que me estaba comiendo el culo detrás. ¡Dios! Pero, ¿por qué no mueres? Me vuelven a meter toda la mierda. Endoparásitos, herida infectada otra vez. Oye, gente. Endoparásitos. Venga, métete esto. En serio, herida infectada. Otro de estos. Herida. Vamos a ver, herida infectada. ¿Cuál me? Este. A ver, me da igual ya gastar. Porque estamos ya en puntos finales. Tengo más en la nave. No hay problema, pero. Que quedes fast. De lo que te mete. Un bicho me ha metido eso. Un bicho. A ver, mi idea era que yo estaba aquí pensando. En saltar allí y reventar aquella torreta. Haciéndome la del ninja. Ah, es que aquí no, torreta. Ah, es que la torreta estaba en otro ángulo. No, no, no. Vale, va. Ah, pero es que me dan el uno o el otro. ¿Y si me queda aquí en la esquina? Hostias, aquí en la esquina no me dan. Vamos a ver la jugada. Vamos a ver la jugada. Aquí no me dan ninguno de los dos. Tía, que, 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 bueno. Entonces, de aquí, estupendo. De aquí nos pilla deluxe para meterle el bacaluti allí. Al uno. Vale. Carril. Ven. Y el otro. Ahora el otro. El otro por ahí. Ah, qué cubiertaza. Qué cubiertaza hemos pillado. Y aquí ya sí que estaba tocada. Por lo que veo. Porque a un toque ha muerto. O sea, que es la que hemos estado intentando reventar antes. Vale. Paquete de salud. Nos viene estupendamente. De momento tenemos. Bien. Bueno. Ahora tengo cobalto. Sin más. Vale. Entonces tenemos. Este. Esta esquina. Reventada. Aquí tenemos cofre. Allí tenemos reventada. En el otro lado probablemente tengamos cofre. Entonces. Vamos a intentar ver el cofre del otro. Del otro lado. Digo yo. Que será simétrico. Y el otro cofre será. Vamos a ir por aquí. El parkour. Vamos a darle aquí al tema. Vale. 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 Estamos en el otro lado. No me dispara nadie. Estupendo. ¡Hostia! Durable. Heavy armor. Y sindicate. Uchi. Pero esto es una pistolilla, ¿no? Esto es una pistolilla, ¿no? Bueno. Esta sí. Esta vamos a meterla. Venga. En el principal la voy a meter. Esta es durable. Armadura. Se supone que esta armadura es mejor que la que tengo, ¿no? Porque es. Claro. Durabilidad. 3.000. Y reparaciones restantes 7. O sea. Que se puede reparar. O sea. Esta armadura. Entiendo que es mejor que la mía. Claro. Habría que ver. Luego poniéndole refuerzos. Pues esta quizá para el siguiente capítulo. Igual la utilizamos, ¿vale? Es una armadura pesada. Pero heavy. Porque nosotros. Yo llevo la vanilla. Lo que es la armadura. Llevo la armadura pesada a la vanilla. Y esa es la durable de reforje TD. Luego por encima estaría la épica. Entiendo yo. Supongo que se le podrán poner los mismos refuerzos. Bueno. Y luego el arma esta. 42 de daño. 600 revoluciones por minuto. No. No. O sea. No. Aunque. No. No me convence. No me convence. Vamos a ponernos aquí el principal. No me convence mucho. Ese arma. Ni probar. Es un poquito rollo arma de mano láser. Mucha cadencia. Pero poco chuste. 42 de cada disparo es muy poco. Venga. Vamos a meterle a este. Vamos a ir reventando. A ese. Vamos. Va a ver. Por Dios. Son súper pestosos estos, tío. Son. Mira, mira, mira los que vienen. Son muy pestosos. Los larguiluchos. Pero bueno. Aquí estamos en una posición excepcional. Aquí se van a volver locos. Ellos solos. Ahí. Ese. Ahí otro. ¿Qué te he visto? ¿Dónde está el otro? ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¿Se ha quedado aquí en la esquina buget? Vale. Estamos ganando metros de descenso. Vale. No, no, no. He oído algo. No, 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 no. Vale, vale. Me confío, me confío, me confío. Me confío. Es que hay que hacerse fuerte en algún punto, eh. Hay que hacerse fuerte. Me interesa entrar ahí, eh. Y además rápido. Mira. ¡Oh, no, no! Mierda. Mira una avenida abajo. No, no, no. Hostias. Vale, lo voy a tener complicado. Me he metido en un punto bastante crítico. Me he metido en un punto crítico. Pero me interesa hacerme fuerte ahí. Me interesa romper esa torreta cuanto antes. Vale. A ver si me aguanta la salud. Pero revienta, por Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no revienta la torreta? No entiendo nada. Hostia, sensor. ¿Qué es esto? No, no, no. No, no, no. ¡Uf! Las voy a pasar, putas, en este punto. Tres bichos de estos persiguiendome. Pero antes de centrarme en eso, me quiero centrar en la torreta. Ahora que no quiero que me dispare la torreta. Vale, torreta fuera. Torreta fuera. Ahora estos. Ahora estos. Dame de estos. Dame de estos. Métele a este. ¿Vale? Bien. Hemos recuperado con las sanaciones. Menos mal. Madre la... El paseito. Aparece otro. Venga, por Dios. Recárgame. Es que mira lo que tenemos aquí, chaval. Bueno, 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 bueno. Vale, y aquí estamos. Nos hemos metido en otro. Nos hemos metido en otro recoveco. Que claro, ese recoveco no lo tenemos limpio. Madre mía. Vamos al que tenemos limpio. ¿Qué es este? Este es el que hemos limpiado la torreta. Madre mía, qué destrucción. Impresionante. Impresionante. Y nos aparece también de abajo. ¿Y qué más? Mira, ese sí que es a la comida. El perellizquiento. El teo, el teo, el cebollo. Este es el siguiente nivel para abajo. Pero espérate. Que es que en este no nos hemos hecho fuertes todavía, ¿eh? Aquí el da de Dios. Tío, en serio. En serio, qué asquerosos. Qué asquerosos sois. Así te lo digo. No, 137. 137, salud. Métete todo. Métete todo. Porque no tengo munición. A ver. Aquí teníamos la puta torreta. Aquí hay que reventar esta torreta, ¿eh? Hay que reventar rápidamente. No, me he caído, me he caído. No, no, no. Quieto, 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 quieto. Me he caído, me he caído, me he caído, me he caído, pero no sé a dónde. Vale, al siguiente nivel. Mal, muy mal. Me he caído al siguiente nivel. No me interesa. ¿Hay que recuperar posiciones? No, sí, sí, he recuperado. He recuperado posiciones. Buah, vamos a recular, vamos a recular un poco. Vamos a hacer un poquito fuertes. Vamos a recular, recapacitar, curarnos toda esta mierda y ver lo que ha pasado. Vamos a hacer aquí un análisis. Un análisis. Esto, gente, no se puede hacer estando convaleciente. Endoparásitos y hería infectada. Vale, la hería infectada. Vamos a ver, endoparásitos y hería infectada aquí. Y endoparásitos. Vamos. Vamos a ver, gente. Esto es una auténtica locura. Se me está destrozando ya el cañón de plasma incluso. Tenemos raideada la base, la zona principal. Estamos intentando conquistar la zona justo inferior. Y ahí es donde se nos ha liado. Esta torreta es la que nos hace falta reventar sí o sí. Vale. Y los vizos que nos están dando la caca aquí se han... No se han pirado, no. Pueden estar aquí abajo. Mira, míralos, 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 chaval. Míralos. Pues he pillado aquí un punto brutal. He pillado aquí un punto brutal. Me los voy a cargar a todos. Hay que hacerse fuerte en algún sitio. Mientras no me vengan por detrás... Me veí estupendo. Vale. Antes de seguir bajando por ahí al siguiente nivel, que es a donde nos hemos caído... Me he caído antes. Antes de seguir bajando. Voy a verificar que aquí estén más o menos medio muertos todos. No se mueve aquí ni Peter. Bien. Vamos a revisar esta planta. Que hay bastantes bichos en esta planta. Hay una zona en la que están como bugueados. Esa torreta ya la hemos... Vale. Esto ya lo hemos hecho. Que puede haber por debajo. Pero esto ya lo hemos hecho. Aquí es donde están todos bugues. Voy a ir a aquel del fondo. Vale. Uno menos. Están super bugueados aquí. Todos están spawneados. Mirar que estampa. Mirar que estampa. Esto da bastante grima, ¿eh? Los supervisores aquí. Los que disparan. Mira, mira, mira. Voy a ir a por aquel, chaval. Voy a ir a por aquel. Qué asco. Los del tipo Kriel, aquellos. Cómo se mueven. Son difíciles de dar, ¿eh? Vale, muerto. Escorpiones. Es que aquí hay de todo, tío. Es que aquí hay de todo. Otro supervisor muerto. Y otro. Menos mal que todos estos estaban bugueados, chaval. Ah, que aquí también había torreta. Hostias, la torreta no estaba bugueada. Vale, creo que este es el último de los puntos que nos quedaba por liberar. Aquí tiene que haber más. Sí, sí. Ahí hay uno. Ahí hay. Uy, hay que mirar. Cómo se les ha ido de las manos la... El spawn. Vale. Otro. Vale, lo tenemos. No, te iba a decir. Parece que se caían los bichos, pero no, no, no. No caerás a breva. Esto, 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 esto. ¿Esto dónde me he caído antes, gente? ¿Esto dónde me he caído antes, que se me ha abierto y me he caído? Puede ser. Botón. Botón, pero esto que es una ventana, simplemente es ventana visual, simplemente es persianita. No creo que sea necesario ir a los cuatro puntos dándole a esos cuatro botones, ¿no? O sí. Bueno, si no, luego sabemos que en este nivel nos hemos dejado botones. Sin activar. Este creo que es la cuarta, el cuarto ala, efectivamente, el cuarto ala. Eso, a ver, le faltaba un toquecito. Ahí tenemos uno bugue también. Vale, pues entonces vamos a definir. Hemos entrado por la planta. Vamos a llamarle cero. Y nos hemos hecho la planta cero, que es aquella de arriba. Y nos hemos hecho esta planta, que es la menos uno. Vale, hemos hecho la cero y la menos uno. Completas. Completas. Ahora vamos a introducirnos en la menos dos. Que es donde nos hemos caído puntualmente antes. Y esto, recuerdo, creo que era el ascensor. Y luego subíamos por el ascensor. O sea, había que bajar. Vale, 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 vale. Aquí, aquí, aquí. Había que bajar para luego subir por el ascensor. Me parece que era la movida así. Ese ascensor tiene ahí una puerta. Bueno, muy importante. Muy importante tema de torretas. Muy importante tema. Tema de torretas. Tenerlas definidas. Vale, otro más. Chaval. Qué aburrida aquí con el nivel de los bichos. Vale. Vale, vale, vale. De aquí, más o menos, de estas rampas, de las cuatro rampas, más o menos, desde arriba nos los habíamos destrozado. No, justo, no, justo, justo te iba a romper el spawner y has aparecido. No, encima me metes mierdas. No me metas mierdas. Este te mete como una especie de stuneo, pero que dura poco. Bueno, ni tan mal. A ver, llévate ese spawner, por favor. Vale, vale, vale. Aquí quedan algunos, pero por suerte están buggets. Entonces, de esta parte trasera, otro exactamente igual. Fíjate que bugget. Tú, nada, sigue así, que ya ha matado a los tuyos. Madre mía, qué, 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 qué. Aburrida a matar en este capítulo. Otro de estos. Vale. Que no me salga el gordo ahora. Bien. Vamos a meteros una bendita, que no viene mal. Aquí tampoco tenemos. Vale, este sí. Aquí se ve que salen buggets. Pues nada, les damos lo suyo. Que no se desbuguen. ¿Has muerto? ¿No has muerto? ¿Ahora? Y escorpión. Tito vivo también. Venga. Ahí. Otro. Y en el otro lado no hay. Pero arriba queda alguno. Sí, arriba. Aquí quedan estos. Vamos a matarlos, tío. A ver si llega el punto en el que dejamos de oírlos un poco. Que menuda aburrida con los gritos. Por lo menos menos. Vale. Mirar estos. A ver. Tengo que abrir. Les metería un bombazo. Así no le doy, ¿no? Así le doy. Ah, que sí le doy. Que eso sí que estaba roto. Eso sí que está. Y a ti por la patita. Ah, también te doy por la patita. ¿Qué dices? Vale. Pues aquí aprovechamos el bug. Aprovechamos. Ah, se ha metido tú. A ver, algún... Venga, dime, dime. Ah, que se abre la puerta. Espera. Hostia, puta. ¿Qué ha sido eso? Qué susto. Qué susto, por Dios. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué me estás con Tainer? ¿Habéis visto? ¿Qué dices? Qué ida de manzana. Pero, pero, pero... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Quiero ver ese... Quiero ver ese momento luego editando. Pero, camaradita. Porque... Qué ida de olla de spawner. Pero, ¿cuántos había? 300.000. Mira ahí en ese agujero. Bueno, se me va a romper ya el cañón este. Vamos a tener que pillar otro. ¡Joder, chaval! Pero qué ida de manzana. Pero qué ida de perola. Pero la ida infinita de los tiempos. A ver. Vamos a volver solo por las risas. Ahora, evidentemente, tiene que haber menos. Joderemos, mata un montonazo ya. Vamos a ver. Antes de nada, antes de nada. Contenar armaduras. Tengo que tener por aquí otro... Hostia, en serio. Me estás aburriendo por detrás. Otra vez tú. Otra vez tú. El mismo de siempre. El mismo de siempre. No, me aburras por det... Es que han respawneado todos estos, tío. Estos ya los habíamos matado. Los que estaban aquí en este... En este zulo. A ver. A ver, por favor. Muere. ¿Qué me has metido ahora? Dejarme vivir un poco. Ería infectada. Ería infectada. Pues otra de estas. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Yo lo que quería hacer es cogerme otro cañón. Creo, me suena que tenía otro cañón de plasma. Pues igual no tengo, eh. Igual me tengo que hacer otro. Yo no, auxiliar uno. Cañón de plasma auxiliar. Creo que no. Cañón de plasma... No. Estos son los que hemos ido sacando. Pero no tengo... No tengo otro cañón de plasma. Vale. Pues entonces tengo que... Tengo que ir a mi nave. Es que lo voy a hacer por si acaso. Antes de nada, con vuestro permiso. Vamos a irnos a nuestra nave rápidamente. En un momentito. Me voy a pillar otro cañón de plasma. Que creo que es conveniente. Porque se me va a romper en un tris. Y ya verás tú cómo... Sin cañón de plasma la liamos. No recuerdo bien el punto en el que... Estaba nuestra nave. Lo miramos en el mapa. Oh, está en el otro lado. Vale. Ah, vale. Pillamos rápido. Pues vamos de aquí. Claro, para poder craftearla. Tengo que entrar a panel de control. Por ejemplo. Desde aquí. Vale. Entramos en dispositivos. En constructor. Avanzado. Y le decimos plasma. Vale. Plasma. No creo que tenga problemas para craftear esto. Un cañoncito de plasma. Vamos ahí. Vaya raideo, chaval. Vamos a aprovechar para comer un poco. Métete una barrita. Que te lo mereces. Y de F4 ya. El cañón de plasma. Vale. Ahora, claro. Necesito ponerme esto aquí. Pillamos el contorno principal aquí. Y el bueno de plasma. Ya me lo has tenido que hacer. ¿Dónde me lo has dejado? A ver. Todavía no lo has hecho. A ver. ¿Lo has hecho ya el cañón de plasma? Dime que sí. Dime que sí. ¿Dónde? Todavía no lo has hecho. Digo que estás bugged. ¿Cómo te suele pasar acceso? No. Supuestamente está hecho. A ver. Aquí. Vale. El cañoncito de plasma. Ahora. Ahora me parece. Bueno. Me pongo aquí el player. Y me lo paso. Me paso este aquí. Me paso este aquí. Ya no quiero saber nada del otro. Tenemos nuevo cañón de plasma. Madre mía tú. Qué desmadre. Vamos a verificar. Tema combustible de la nave. Que aquí estamos consumiendo una burrada. Pero verificamos. Que estamos viendo combustible. Por si acaso. Y volvemos a meternos. Entonces habíamos hecho la planta menos uno. Es decir. La planta cero. Esta. Esta es la planta cero. Perfecto. Luego. La planta. Menos uno. Esta completa. Y estábamos con la planta menos dos. En la planta menos dos. Teóricamente. Teóricamente. La habíamos limpiado también entera. Y estábamos ya con el ascensor. Que es donde venían las jajas. Donde. Ah. Pues mira. Pues ya. Han salido todos. Bueno. Todos no. Todos no. Pero no me interesa. Oye tío. Estos escorpiones no son más feos. Más feos. Más feo. Antes. Yo no sé si estos escorpiones son más feos. Que antes o soy yo. No les han hecho un morro como más feo tío. Igual es que justo ese estaba súper de frente. Vale. Este. Este quería. Este quería ir por el ángulo. Este quería ir por el ángulo. Ahí. Bueno. No me interesa meter aquí muchos petardazos. Porque si no ya sabéis lo que pasa. Lo que me suele pasar habitualmente. Rompo el ascensor. Vale. Aquí tenemos bastantes bichillos. Pero mientras no suban los reventamos desde aquí. Hay uno ahí. Hay uno ahí. Hay uno ahí. Otro. Mira este. Mira este. Vale. Hostia. Este es un bebé. Cuidado el cabezón. Mira los que hay aquí tú. Me está dando. No. No. Me está. Me está batizando. Me está batizando. Me está batizando. Mal. 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 Recupera un poco. Recarga. No me voy a curar todavía. Porque todavía me meten lo mismo. Y no me interesa. Vamos. Vale. Qué desmadre a la americana tú. Bueno. Faltan uno. Bueno. No sé cuántos faltan. Pero la cosa es. Ya que estamos metidos en ir para abajo. Vamos a irnos hasta abajo. Y luego iremos para arriba. Y lo que voy a hacer es. Mira estos tío. Mira estos. Qué pedazo de grima me están dando. Vamos a irnos hacia abajo. Y luego. Ah. Es que hacia arriba no se puede. Amigos. Es que hacia arriba no se puede. Hostias. Vale. Pues este ascensor. Solo va para abajo. Mirad aquellos tío. ¿Qué? ¿Son tan muertos? ¿O qué está ocurriendo con esos? Entiendo que están muertos. Mira aquí. Varios spawners. Por eso venían tantos. Claro. Venían todos desde el ascensor. Desde los spawners estos. Vale. Estamos en la planta menos tres. Entiendo yo que esto es... Ay no. Esto es menos cuatro. Joder. Hay más. Hay más. Los he visto. En la planta menos tres tenemos cuatro botones. No sé lo que significan. Guardadito. Madre mía. Qué raideo. Qué pedazo de base. La base gravitational instability. Pues intentaremos terminar esta base en este raideo. Y yo creo que si van de este estilo. Porque esa base desde fuera no parecía tanto. Pero si son de este estilo. Pero me imagino que con cada tipo de base un capítulo. Pues igual se nos van. Bastantes más capítulos de los que yo había dicho. Eso me ha abierto una persiana. Ah. Este contenedor no estaba antes. No. Bien. ¿Eres tú un zaskosión? Son buenos loots. Pero yo ya creo que buscamos. Este botón me abría la otra. ¡No! ¡Qué hijos de puta! ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¿Cómo me la han jugado? Te ponen el cebo y luego te meten en la torreta. ¡Qué sucios! ¡Qué sucios! 221. No. No, no, no. Muy mal. No me la juego. ¡Qué sucios, tío! Ya habéis visto, ¿no? Primero te ponen a un cobrecito para que te confíes. Luego te sacan la torreta. Vale. Planta menos 3. Conquistada. Nos vamos a la menos 4. Espérate. Primero vamos a curarnos esta mierda. Vamos a curarnos dermoparásitos. Esto. Dermoparásitos con este. ¿Vale? Eso después de dermoparásitos te meten lo otro. ¿Una herida infectada o qué es eso? ¡No! ¡Subas! ¡No subas! ¡No subas! ¿Para qué subes? El otro también. El otro es de la moto. No entiendo nada. Me han metido otra vez. Malmorraya. Pero ¿cómo suben así por los ascensores, tío? ¡Míralo! ¡Ah, cojones! No sé qué he hecho. Pero estas rampas de subida a ese ascensor no estaban antes, ¿no? Es decir, luego voy a poder subir para arriba. Amigo. Me han metido aquí. Esto era herida abierta. Esto me lo quitaba fácilmente, ¿no? Herida. No, no. Fácilmente nada. Esto. Y ahora esto. Mordida la venenosa. Con este. Vale. ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! ¡Pero cuánto! Se te tiran a la... Se te tiran a la cabeza, además. Es que qué. Bueno, creo que el procedimiento ha sido que hemos bajado a la menos... Ya no sé si menos tres o menos cuatro. Hemos bajado hasta abajo. Vale. Eso es. Eso es. Habíamos hecho la menos tres, que es esta. Hemos bajado. Luego. Hemos intentado bajar a la menos cuatro. Ahí hay menos cinco. No, no, no. Menos cuatro. Menos cuatro. ¿No te flipes? No te flipes. Menos cuatro es esto. Que todo el spawn de aquí nos ha subido, ¿vale? Esto es la menos cuatro. Hay un cofre aquí. Pero el núcleo... Claro. Te hacen bajar. Vale. En principio, así. Te hacen bajar. Y luego se te abren esas rampas que ya te indican que hay que subir por el ascensor. Que es lo que yo tenía idea, de que luego subías por el medio de la estructura, ¿vale? Pero, 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 no sé si recuerdo. Es que no me acuerdo, tío. No me acuerdo. Voy a guardar en este punto. Y vamos a meter un petardazo, pero no hay. No hay porque el ascensor me interesa luego tenerlo. Aunque en realidad... Aunque rompiese el ascensor, luego podría subir. Creo que podría subir porque el jetpack me daría, ¿vale? Creo que se romperían uno y dos. Yo creo que el jetpack me daría... Es que me suena que ahí abajo había algo, tío. Si rompo, si rompo aquí... A ver, voy a romper aquí. Voy a romper este. Pero aquí igual me puedo tirar aquí. Es que se va a romper igual. Y estas son de las gordas, tío. Se va a romper igual el ascensor, ¿eh? Pero bueno, y si pongo aquí, igual solo se rompe un ascensor, ¿vale? Un bloque. Y el otro no. Entonces así, seguro, seguro que no tenemos problema. Vale, vamos a terminar de romper. Vamos a meter de estos de 5 en 5. Hemos metido la primera de 4. Esta de 5. Ah, revienta bien, revienta bien. Estupendo. Nos acabamos de hacer un guardadito. Por lo tanto, no hay problema. Así luego no podemos subir, ¿vale? Quiero verificar... Ah, bueno, podríamos meter el dron. Espera. Sí, 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 sí. Mete el dron. Mete el dron. Vale, pues no. Pues no. No, pues no. Pues no es lo que yo pensaba, ¿eh? Aquí. Recuerdo una estructura de este estilo. Que tenía... Eh, sube para arriba bien. Que tenía núcleo en la parte inferior. Pero igual no era esta, ¿vale? Entonces, claro. Ah, es que aquí hay más estructura, tú. Ah, es que aquí hay más estructura. Es decir, la zona central a donde hemos accedido. ¿Y esto no se comunica? ¿Y esto no se comunica, tío? No, no se... Ah, no se comunica. Es la zona de los alrededores. Y a esta le falta mucho. Le tendría que meter muchos petardazos. Buah, 1496. Solo ha recibido 4 puntos, ¿vale? No sé si aquí nos dejaríamos algo. ¿Vale? Es la duda que tengo. Vamos a intentar sacarnos el dron. Ya no me deja. Pero bueno, la cosa es que... Aquí puede que nos estemos dejando algo. No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que es esto. Yo creo que lo que se veía de arriba... Eso es lo que se veía de arriba. Ah, es esto. Ah, es esto. He metido el dron. He metido el dron. En esas laterales que os digo. Ah, vale, vale, vale. Es esto. Generador por aquí. Vamos a ver si no hay sorpresitas. Generador por aquí. Generador por aquí. Generador en el otro lado. A ver si vale. Simétrico. Generador. Bien, pues no hay núcleo. No hay núcleo en esta parte y considero que esto ya es la zona totalmente baja del diamante. O sea, que ya no hay forma de bajar más. Es esto, ¿vale? Aquí sería el final del diamante, entiendo. Entonces, desde la planta menos cuatro, que es donde estamos... ¡No me jodas! Qué liada, vale. Buena liada gorda que acabo de meter. Buena liada gorda. A ver, esto se puede llegar a hacer. ¿Vale? Esto que quiero hacer, este parkour, se puede llegar a hacer porque vamos bien de jetpack con esta gravedad. Ahora, eso sí. Me puedo tirar media ahora. Entonces, igual antes de eso, igual meto un corte y tiro partida guardada porque... Madre mía, esto va a salir de aquí y me puedo tirar aquí la misma vida. Vale, gente. Acá me entro en la partida y el mismo contenedor. ¿El mismo? Es que no sé si era... Me había mirado los dos contenedores antes. Entonces, ahora este me ofrece un hacking, uno de estos de hackeo. Antes esto no lo había visto. Platino, dos paquetes a luz y espiral flus. O sea, un loot mejor que lo de antes. Igual antes no había mirado los dos contenedores. Ah, no. Este sí que estaba mirado. Este es el que ya habíamos mirado antes. Vale, pues ese contenedor no lo habíamos mirado. Bueno, desde aquí entonces ya hemos visto que abajo no hay nada realmente. Desde la menos cuatro, nos unimos a la menos tres, a la menos dos. En esta estaríamos en la altura más o menos menos uno. Pero ya por el ascensor vamos subiendo todas las plantas. Ojo. Te he visto. Te he visto. Te he visto en todo lo que te cuelga. En todo lo que te cuelga. Venga, otro, 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 otro. Vamos para abajo. Bien. Fundamental en este punto. Si estamos fuertes en el ascensor, no romperlo. ¿Qué acabo de hacer? Le he dado al botón. No puedo evitar ver un botón y no darle. Le he dado al botón. Algo se ha abierto. Va a haber torretas aquí. Sería fundamental destruir las torretas. Vamos. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, vamos. ¿Cuántos hay? Otro, otro. No puedo meterles aquí los bombazos. ¿Por qué no me interesa romper este ascensor, eh? Este ascensor ahora mismo. A ver, hay otro, tío. Hay otro ahí. ¡Ola, ola, ola! ¡Es que hay mogollón, tío! ¡Hay mogollón, hay mogollón, hay mogollón! Bueno, pues no hay que salir del ascensor hasta que no estemos... ¡Ah, es que es el núcleo! ¡Hostias! Si acabo de ver que es el núcleo. ¡Ay, la hostia! Entonces, por el ascensor, subes directamente ya hasta arriba. ¡Ah, vale! Pues me he venido arriba. Literalmente. Me he venido arriba, literalmente. ¿Qué me ha metido ese? ¡Mierda! Vamos a reventar rápidamente los spawners. Uno por aquí. ¡Oh, tía! Vale, torreta. Mal, 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 mal. Mal, mal, torreta. Vuelve, vuelve, vuelve. Además, ha salido Criel de estos. Uy, 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 uy. Menos mal que pegan en vacío. Menos mal que están ahí entreando el punching. ¿Vale? ¿Qué nos ha metido ese? Nos ha metido... Intoxicación. Intoxicación... Huele mal, ¿no? Intoxicación... Eh... Este. Vale. ¡Otro ascensor, amigo! Pues igual no ha acabado el tema. Tenemos aquí el núcleo. Pero ya que no hemos acabado el raideo... ¿Dónde estaba la torreta? Allí. Ya que no hemos acabado el raideo... Pues... Lo terminamos. Digo porque hay un ascensor que sube más todavía. Entonces terminamos el raideo y luego reventamos el núcleo, ¿no? Ya de hacer las cosas. Hácelas bien. Pero ¿por qué no lo rompes? ¿Pero por qué? Pero si te he metido tres bien metidos. Cuatro. Vale. Pues este... Este te ha matado, ¿no? Sí. Tenemos aquí varios contenedores. Vamos a mirarlos. Todos los contenedores. Bien. Platino. Nanites. De estamina. Bueno. Pillamos todo. ¿Qué ocurre? Eh... Porque... Ah. No tengo huecos. Bueno. Pues mira. Aquí quítame esto. Me da igual. Vamos a meter ahí. Lo que voy a hacer es una cosa. Eh... Sí. Claro. No tengo huecos. Ya. Buah. Estamos... Tengo que hacer un F4. Hay que hacer un trasvase rápidamente. Black Demon. Del contenedor principal al contenedor al frigorífico. Vamos a quitarlo al frigorífico. Vamos a hacer hueco. Todo lo que son medicinas. Metemos ahí... Para hacer un poquito de huecos. Esto ahí. Y... Habrá más historias. Pero de momento suficiente. Para hacer un poquito de hueco... En el principal. Venga. Continuamos los luteos. Estos son contenedores. Amigo. Hay contenedores aquí. Que podrían tener... Cositas. Vale. Una mierda. Esto ni... Ni mirar. Aquí tampoco... Tampoco voy a mirar este por si acaso. Tampoco tiene nada. Entonces tendremos. Nos queda. Reventaron el núcleo. Esto ya hemos visto. No. Reventar el núcleo que está. Ah, es que... Ah, no, no, no. No lo hemos roto. Ah, es que... Es que no he visto el momento en el que... ¿Le he dado a esto? Joder. ¿Y si le doy otra vez? Ah, no, no. Pues es aquello. Que fíjate que el núcleo no está en este bloque puesto. Está uno más arriba. Lo habré roto sin querer, claro. Habré roto yo el bloque, probablemente. Cuando he subido por el ascensor, no he visto el núcleo. Igual estaba, ¿eh? Pero no... Es como que no lo he visto. Luego lo he visto después. Pues la cosa es que el núcleo hay que destruirlo. Pero primero... Vamos a terminar la base con dignidad. O intentarlo, por lo menos. Mira, chaval. Ya me vienen aquí estos. Los putos pesados. Qué pesadilla. Qué pesadilla los larguilotos, tío. Yo no sé si tuviese que elegir un NPC. El que menos me gusta de todo. De todos. Hombre, luego evidentemente están los tochos, ¿no? Los golems, o sea, los ticos de piedra, los robots y tal, ¿no? Los gordos, gordos, ¿no? Que tienen mucha más vida, ¿no? Pero así de los NPCs normales... Casi, casi seguro me atrevería a decir que los peores, los que más odio, son estos. Los larguiluchos. Y ya no por la colisión que tienen por el bloque, sino por la forma de moverse. Porque es que te vienen haciendo zigzag. Te meten ahí, movimientos de cadera. Y es complicado darles. Hasta desde abajo. Este se está muerto, ¿no? Sí. Bueno, hay que reventar el spawner ese, pero ya, ¿eh? A ver, el spawner. Voy a reventar el spawner de aquí. Otro. Eso es que hay otro spawner. A ver, por Dios. Vale. ¿Dónde está ese otro spawner? ¿Qué tiene que haber en el otro lado? Botón. ¡Joder! ¡Qué susto! Hay más de uno, hay más de uno. Es rápido. No, 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 no. Mal, 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 mal. La muerte, la muerte, la muerte. Lo estoy viendo. Uh, corre, 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 corre. ¡Uuuh, chaval! No, 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 no. Torreta, no, torreta, no, torreta, no. Para abajo, para abajo. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está aquí? Ascensor para abajo. ¿De dónde me atacaba la torreta esa? Por Dios. A este, rápido. Al gordo este, fuera. Vale, momento crítico. Pensaba que se venía la muerte del raideo. Me ha atacado una torreta. Y yo sin saber de dónde. Vamos a sacar el dron. Que tiene que terminar bien esta historia. ¿A dónde me...? Vale, torreta ya a la derecha. Torreta ya a la izquierda. Y otro ascensor que sube más. Y otro que baja. Es decir... Ah, amigo. Podríamos haber subido desde dos ascensores distintos. Bueno, a ver. Lo primero, las torretas. Nos las quitamos de medio. Una. Vamos. Vamos. No falles. Bien. Y la otra. Eh... Perdona, perdona, perdona. Me he quedado sin munición. Me he quedado sin munición de plasma. Eh... Menos mal que tenemos nuestra nave aquí. Píllate. A ver, por favor. Dame aquí el player. Píllate municiones de estas. Míquido. La de munición de plasma que hemos gastado en este capítulo, gente. Impresionante. Impresionante documento. Venga, ahí... Vamos. Dos. Tres. Y a la cuarta va la vencida. A la cuarta. Bien. Entonces, estos botones... Vale. Por lo que veo, hay que ponernos en rojo para que se abran las puertas. Pues entonces, nos abrimos todas las puertas. Amigos, que te abres, eh. Y nada más. Aquí esto sí que mosca un poco. Bien. Sanaciones. Bueno, estamos recuperando por lo menos bien de sanaciones. Que es importante. Importante. Este es abierto. Esto entiendo que nos venía del mismo sitio. Entiendo que sí. Vale, vale. Si venía de dos sitios, tenía dos ascensores. Que estos dos ascensores nos dan a un ascensor. Un único ascensor central. Vamos a abrir esto. Aquí está. Oh, mira, mía. Qué ricos. Durable medium armor. Bueno, esto es un poco mierda, eh. La lingote de oro. La durable medium. La medium ya no nos la vamos a poner. No creo. Bien. Más nanites. Buah, chaval. Podríamos hacer un recuento de nanites. Tenemos un montón. Personal shield generator. ¿Perdona? Personal shield generator. ¿En qué es el...? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿En serio esto? A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos todos... ¿En serio? ¿En serio esto? Esto yo no me había fijado en esto. Escudo personal durante 30 segundos. Te pone que... Eres impenetrable. Virtualmente. De a todo daño durante 30 segundos. Esto hay que probarlo, gente. Igual hoy ya no. Pero esto... No sé cómo funcionará. Bueno, si alguien sabe cómo funciona el escudo este. No sé si me lo tendré que poner en la barra. Igual lo intento fuera de cámara. Y en siguiente os comento cómo se hace. Personal shield generator. O sea, es que... Te da 30 segundos de inmunidad total. Vale. No tenía ni idea de eso. No me había salido nunca. Siempre que he visto de esos, me pienso que son unos típicos bloques. Tipo de esto. De los que te dan un... Ya sabéis, una especie de pantalla. Pero que no hace nada. Que es solo para el aire. Bueno, pues venga. Vamos a por la última planta. Yo no sé si ya es la planta 5, la 6, la 27. Hay mogollón de contenedores. Oigo bichos, pero poco. Oigo bichos, pero poco. Vale. Aquí tenemos el primer afortunado. Ya nos han metido algo. Ya nos han metido. No quiero morir ahora, eh. A estas alturas ya, eh. O sea... Si me he pegado el radio sin morir. Que es una auténtica apicidad. No quiero morir ya. ¿Qué queréis que os diga? Y ahora basta que... Basta que hable para que me destrocen. Me han metido algo que no me gusta un pelo. Y matar así no me gusta nada. No me gusta nada porque se te caen en la cabeza. Unos te tapan a otros. Pero bueno, están a bollo. Ni tan mal. Mientras estemos aquí reventando... No, 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 no. Vale, vale. Me ha metido. Me ha dado con los pies. El taconazo. El buen taconazo, eh. El taconazo en toda la cabeza. Joder, chaval. Es que si no podría subir arriba y ya lo suicida. Podría ir arriba y subir al suicida. Pero él es mucho suicida, eh. Es muy suicida, eh. Hacer eso. Creerme que subir ahí arriba. Con todos esos bichos. Así. A pecho, descubierto. Es... Este ha bajado. 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 No, 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 no. Hostia, ¿qué dices, tío? 65. Uy, 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 uy. Que te despista. 65 de salud. Mordedura venenosa. Vale. Mordedura venenosa. Pues dale. Mordedura venenosa. Este. Vale. Bueno, esto, si no estuviese grabando, se podría hacer. Pues cada cierto tiempo, que tienes varias enfermedades, vas a tu nave, te curas en la nave y ahorras medicinas. Evidentemente, para el capítulo no puedo andar haciendo eso. Pero bueno, sería una opción. Eso sí. Claro. Que mientras haces eso, te siguen respawneando todos los bichos. Al final matas el doble. Al final tardas el doble. Vale. Otro va a aburrir. Otro aburrido. Madre mía. Bueno, voy a salir ya. Estamos en la planta superior. Ya no sé si esto es planta 4 o planta yo que sé qué planta es, pero estamos arriba del todo. Del diamante. Entonces. Vamos a reventar esto. Nos hemos quedado. Me he quedado. ¿Dónde estaba puesto el núcleo? Que estaba puesto el núcleo más abajo. Mira, cómo se han venido arriba. Cómo se vienen arriba con los spawners. Por Dios. Bueno. Vamos a ver el loot de estos cofres. Nos quedan 4 cofres en principio. Vale. Hacking software. Eso está bien. Para cuando nos encontremos, ya sabéis, satélites. Vale. Satión. ¿Me comentasteis algo de esto? De algunas armas de estas. Por si acaso las voy a pillar. Había determinadas armas que no se podían craftear. Vale. Yo siempre me lío con esto. Vale. Los campos de fuerza. Veo campos de fuerza y digo, va, y ni los pillo, ¿no? Pero es que el símbolo que hemos visto. Este. El de personas así. Es el mismo. Pero sin los cuadraditos aquí. Entonces, claro. Hay que tener en cuenta. Cuando veas sin cuadraditos. Pillarlo. Porque es que es un pedazo de escudo de 30 segundos, ¿eh? Que no tiene nada que ver. Vamos a seguir entonces looteando los últimos contenedores. Es... Eh... Zascosium. Hemos pillado Zascosium. Aquí, chaval. Célula de fusión. No tengo espacio. Eh... Núcleo... Bueno, te... Tengo que... Venga, la... La barrita vamos a hacer una cosa. Eh... Méteme eso ahí. Y a mí me das la barrita. Ahí. Perfecto. Vale. Este ya lo hemos mirado. Creo que hemos mirado todos. Hemos mirado todos. Nos quedaría subir más. Esto nos lleva a este punto. En el centro. No sé si habrá algo. Estamos en la planta superior. Pues es el momento, gente. Creo que ya es el momento. No sé si habrá contenedores secretos. Fijo que hay contenedores secretos. Pero es el momento ahora de bajar y romper el núcleo. Y damos por raideada esta pedazo base diamante. Petar el núcleo tal cual. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Por Dios! Pero qué tipo de núcleo es esto. ¿No puedo dañar con esto? Pues el bombazo. No puedo. A ver. Pues el bombazo. Venga, venga, venga. El bombazo de gracia. El bombazo de gracia. Reventamos pedazo. Reventada de base. ¿Pedazo? Ahí estamos. Ahí estamos, gente. Pues vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Que ya estoy reventado literalmente. Hemos hecho, digamos, la entrada triunfal a lo más gordo de zona legado. Nos hemos dado con un planeta que es una auténtica barbaridad. Ya veis, solo en esta zona. La de base es que tenemos... Mi idea sería conquistarlo todo, pero evidentemente es lo que os comento. Conquistaremos una base de cada tipo y quizá el otro lo hago fuera de cámara. O incluso, si hay muchísimas del mismo tipo, de esas charges helis, veo que hay brutal. Me imagino que serán defensas o cosas así. ¿Vale? Entonces, iremos raideando todo lo que nos vayamos encontrando en este planeta, en estas dos lunas. Todo, todo, todo. Lo nuevo y, bueno, veremos si salimos victoriosos nosotros o los de legado. Y, por último, ya te hemos terminado el capítulo. Os comento que, a ver si alguien sabe qué significa esta, digamos, esta señal de aquí de peligro en todos estos sistemas de asteroides. No tengo ni idea y no sé si merecería la pena ir a verlo o no. Pero bueno, gente, con esto vamos dejando este capítulo brutal número 50 de Empyreo Galactic Survival. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, si os ha gustado, dale un buenísimo like al vídeo, compartirlo con vuestros colegas. Y mil gracias de todo corazón a estos pedazos enormes que están pasando por pantalla, que son los patrocinadores del canal. Nos vemos en el siguiente, gente. Chao.